A Leopoldo Poli Armentano lo llamaban el rey de la noche. Por trams y el cielo, su boliche de moda, pasaban las figuras de la fama y el poder. Un balazo en la madrugada terminó con su vida. La noche del 19 al 20 de abril de 1994, Leopoldo Poli Armentano estaba cenando en el restaurante El Mirasol, ubicado en Posadas 1032, en el barrio de Recoleta. Compartía la mesa con Guillermo Coppola y con Ramón Hernández, secretario del presidente Carlos Menem. Los mozos contaron tiempo después que ambos trataban de convencerlo de algo a lo que se negaba con gestos ampulosos. Después de la cena, se fue con Coppola a uno de sus boliches, trams, en Libertador y Bulnes. Cuando salió de la discoteca, manejó hasta el Automóvil Club Argentino en De María y Godoy Cruz, en Palermo. Dejó estacionado su BMW en la cochera 29 del cuarto piso y bajó para caminar hasta su departamento. Poli Armentano vivía en el edificio de De María 4719, a unos 130 metros del estacionamiento. 70 metros antes de llegar, una persona se le acercó y le disparó a la cabeza con un revólver calibre .38. Eran entre las 4.30 y las 5 de la mañana. El balazo le perforó la sien izquierda y llegó al cerebro. Gravemente herido, Armentano llegó a la puerta de su casa y trató de entrar. Una hora más tarde, el encargado del edificio lo encontró ensangrentado en la puerta. Poli Armentano seguía vivo y llegó a subir hasta su departamento. El Rey de la Noche murió dos días después, en el Hospital Fernández, a los 36 años.